Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación Que tu amor hablas derramado en mi corazón No saber agradecerme lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz dice tu vida Entregaste todo ahí Y de tierna regalaste al morir Por tu sangre te he encontrado Ante todo se está Voy a estar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor 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 Gracias, gracias Señor